Estas son las noticias más importantes en la tarde de hoy, lunes, 24 de febrero. El juez Kevin Castle de la Corte del Distrito Sur de Nueva York programó para el 15 de abril a las 2 de la tarde la lectura de la condena para el exdiputado Juan Antonio Tony Hernández. El presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada, Juan Sicafi, dijo que no permitirá el cierre del aeropuerto internacional de Toncontín, en vista de que la capital no puede quedarse sin aeropuertos ya que eso va contra los pilares de desarrollo promovidos por el gobierno. Y Corea del Sur se convirtió en el segundo país con más casos de coronavirus en el mundo con 833, solo superado por China. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud pide prepararse para una pandemia mundial. Y miles de personas, entre celebridades, familiares, amigos y fanáticos se congregaron en el Staples Center de Los Ángeles Lakers para rendir el último tributo público a Kobe Bryant y a su hija llena de 13 años, fallecido hace un mes en un accidente aéreo. Y recuerde que esta y otras noticias usted las puede leer en www.laprensa.h